Modesto y Amado Para mí es una bendición presentar aquí a Maestro Juan Fomel Yo quería decir solamente que para nosotros es tremendo honor que nos hayan invitado estos muchachos Son ellos los que en definitiva están jugando un papel protagónico tan grande en este país en estos momentos Y yo voy a decir que voy a creer en esto de verdad, en este reconocimiento de verdad y esto es de corazón cuando esta música entre en la radiodifusión nacional A mí me criaron con compotas de molacha Por eso me quieren las muchachas Y así con qué compotas te criaron Mi mamá me crió a mí con una cosa y se llama Con qué La compota de palo Después me dieron la compota de guayaba, por eso un tibucaya Y a mí me dieron la compota de la viaja, por esto tengo panza Y a mí me dieron la compota de guayaba, por eso un tibucaya Y a mí me dieron la compota de guayaba, por eso un tibucaya Mami dame la compada, yo llené, busco la cuchara A on, 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 a on A on, a on, a on, a chula, chula, chula ¡Eh no! ¡Oh no, tú no me la has nada! ¡¿Por qué tú no me la has nada cosa que a mí me gusta, tú un puto? Mi compota, mi compota Yo le dije a mi mamita, oh mamita me la compota Con nene de oscura tu cara, oh jave jave la bobita A una, 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 una chula, chula, chula Reconozco al sargento instructor Es un pollo Conocido por sus rápidas reacciones Aunque un poco perezoso El capitán quiere verte Me parece que está de malas Será por tu culpa Todo el mundo salió por el techo Nadie dijo nada Fantástico Se encuentra rodeado por un cristal a prueba de balas Nadie dijo nada Érase una vez Un pozo oscuro y profundo En el que vivía una rana Lo único que alcanzaba a ver la rana Era la boca del pozo Un día Un sapo se asomó desde arriba Vio a la rana en el fondo Y entonces le dijo Sube y echa un vistazo Aquí arriba todo es grande y luminoso Desde entonces La rana soñaba con salir saltando del pozo Para ver mundo Ya no quiero más Hace bien Ya no quiero más discursos tuyos Mejor todavía Ya no quiero más televisión Sabemos lo que tú quieres Salir por techo de Radio Nitro Curazón En el año 1974 Comienza la producción del Televisor Caribe Tuvo de pantalla Tuvo de pantalla Tuvo de pantalla Rechazo tu modulación Rechazo tu modulación Caribe Caribe TV Que la alimentación es 110 o 120 volt Fuente no regulada Para hacer el consumo 1,5 amperes Rechazo la modulación Tuvo de pantalla 61 LK y B Los elementos del tubo de la imagen Deben recibir tensión Alimentación y polarización Del elemento de control Del elemento de control Del elemento de control Del elemento de control En 1904 Comienza la producción De Televisor Caribe Caribe Y en 1904 Hay un récord Hay un récord De producción De televisores Caribe 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 Salir por techo, compadre, de Radio Nitro Corazón Dice la reina que te quedas tú Aquí lo que más se oye es la emisora provincial ¿Ese programa lo oyen 10 personas y contigo 11? No estoy hablando de emisoras nacionales, ni progreso, ni rebelde Aquí lo que hace falta son programas nuevos, arriesgados Bien, mamá, otro año más ¿Y qué es lo que ha cambiado? Muy pocas cosas ¿Qué es eso? Es... ¿Qué diablos? Eso es... No sé, ¿en qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, es un espejismo Eso es, es un espejismo Para todo hay una explicación Chicos, ¿por qué no cantáis? A nadie se le ocurre decirle a Adelaida en los ochenta Vamos a descargar, 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 vamos a descargar Al aire hay que decirle Vamos a ir a bajarlo pipí Hacer el chucu chucu, jugar al toca toca La gente no le grita la la Vamos a bailar los ochenta Vamos a matar la acción Esto es bajón Al aire hay que cantarte Esto es musical Vamos a empatarnos Ponme la piedra Vamos a cuadrar Hacer rato que no bailo el muñeco Conmigo, un hielo, un hielo Algún día paro cantar en mi palo Los muchachos no le dicen nada En el aire no preguntan Se me parte la duda y no Al aire hay que cantarte Si sí o sí Si sí o no Al aire hay que hablarle Lo impuesto para tu calcón ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué traes ahí? Estamos a punto de lograr el triunfo Niña, saluda a tu novio ¿Eh? ¿Eh? Niña, saluda a tu novio Lamento mucho que sus esfuerzos hayan sido en base Salme el protección Niña, saluda a tu novio Niña, saluda a tu novio Niña, saluda a tu novio ¡Animales! El más sabio de la granja quiere decirnos unas palabras Lo que desea transmitirnos es un sueño que a todos nos interesa conocer Queridos amigos Imagino que no seguiré entre vosotros durante mucho tiempo He disfrutado de una larga vida Y ahora es mi deber transmitiros Tal y como yo lo entiendo La naturaleza de nuestras vidas La especie animal ha nacido para ser desdichada Trabajadora y de breve existencia Solo nos dan el alimento suficiente Para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos Y cuando dejamos de ser útiles Acabamos en el matadero con despiadada crueldad ¡No! 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 Oye, mi socio No esperes que yo te lleve esa sopita en botella Que te compre ese parto y que te des amesada Acúrrala de abutín si quieres sentir la vida bella ¡Oye! Mira muchacho, tienes los cables cambiados, tienes el cerebro tostado Lo que estás tururando, si quieres un consejo Acúrrala de abutín si quieres poder llegar a viejo Eh, pero no esperes mi insonción, esa sopita en botella No esperes mi insonción, esa sopita en botella Yo no te doy la pisada, ya tú no sirves pa' nada, vive bien No esperes mi insonción, esa sopita en botella Ella se te fue la cocinera, ya tú no puedes con ella, tú ves No esperes mi insonción, esa sopita en botella No esperes mi insonción, esa sopita en botella Eh, tiene los cables cambiados y tu cerebro tostado Oye, no esperes mi insonción, esa sopita en botella Eh, yo no te compro ese parto, yo no te doy la pisada, vive bien No esperes mi insonción, esa sopita en botella Cuando se te antoje ejecutar play en tu aparato reproductor Salid por tu techo Salid por tu techo Eso sí La danza no está mal ¿Pero y las armas? ¿Y la política? ¿Dónde queda reflejada la revolución? ¿Eh? Allí las cosas no son tan fáciles Ellos te dicen a dónde ir, qué hacer, qué pensar ¿Pretende usted desviarse de la senda revolucionaria? Nos encontramos todavía en la fase inicial del comunismo ¿Y cómo será la fase final? Se abolirán las clases sociales, no habrá ni codicia ni hambre El gobierno cubrirá cada una de nuestras necesidades Incluso ahora, nuestro sistema superior Nos ha dado el nivel de vida más alto del mundo ¿Qué países son los que tienen el nivel más bajo? Los países capitalistas e imperialistas Viven en la oscuridad y casi nunca ven la luz del sol Viven en la oscuridad y casi nunca ven la luz del sol Viven en la oscuridad Viven en la oscuridad y casi nunca ven la luz del sol Viven en la oscuridad y casi nunca ven la luz del sol Viven en la oscuridad Viven en la oscuridad y casi nunca ven la luz del sol Viven en la oscuridad y casi nunca ven la luz del sol Viven en la oscuridad y casi nunca ven la luz del sol Si es que tengo mi corazón Sufriendo por por estar cerca de ti Si es que te hallo pensión Si es que tengo una misión Puedo aceptar brotando a mi valla de mi amigo No voy a decirte quién soy, no más me voy, yo te quiero esperarte, yo me junto y regreso a Nueva York Yo tuve que una vez el deseo de irme a las nubes, no volver, dejar morar, vine sin nubes Olvidar, con tanta luz mi sol no puedo ver siquiera el día Nunca obtendré el cuerpo si no alcanzo sabiduría Si es que tengo el corazón sufriendo loco por estar cerquita así Ay, si es que tengo una visión puedo aceptarla como un rayo desde aquí No voy a decirte quién soy, no más me voy, lo que quiero es verte acá Yo me entiendo, yo regreso a Nueva York No voy a decirte quién soy, no más me voy, lo que quiero es verte acá El payaso, trompo loco, en el circo siempre está Oh, Sasu, aligérate, canta algo que sea más rítmico La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque le... ¡Todo menos eso! Había una vez un programa chiquitico Había una vez un programa chiquitico Había una vez un programa chiquitico Que no podía, que no podía, que no podía navegar ¿Qué fue eso? Salí por techo, muchacho Chica, creo que se te cruzaron los leones No se puede huir, no mientras esté ahí ese hombre para hacernos daño Hay que darle una lección Somos nosotros los encargados de hacerlo Basta ya de contemplaciones Basta ya de piedad Nos estamos hundiendo en la vergüenza, en el horror Bajo la amenaza constante de ser arrastrados Ahorados en un mar de aguminaciones No le den más coco a eso a ser, eh Es que estoy esperando que se me pase la aventura Yo cuando estoy cabrón, coño, no quiero ver ni a mi madre La ciudad no puede ser un museo Sino la ciudad tiene que ser un ente viviente Ven acá, serio, tú te has... ¿Tú te has ablandado o qué? ¿Ablandado de qué cojón? Yo soy el mismo aquí donde quiera, para que lo sepa No, 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 no ¿Te has ablandado de qué? No, 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 serio, esas cosas tuyas no calen entre coño, a ser, eh Esas cosas no calen aquí, molina Ves que da cielos, seres que creyendo en ti volarán Lunas que arden, esperando cuentas que se abrirán Ya verás Ya verás Ya verás Una obra de arte en una exposición es como un pájaro en una jaula No hay que salir, ir a la gente, a la calle Salí por el techo Arte en libertad Orientar a la gente, organizarla para que tenga aún más cultura La República Democrática Alemana celebraba su cuadragésimo aniversario Era mi día de fiesta en la tienda de reparación de televisores Adolf Hennig Óyeme, yo estuve en Alemania, en La Rada, allí la gente sí tiene cultura Y aquello era tremendo, tú no te imaginas la cantidad de gente Que asiste allí a los conciertos de música clásica Y lo importante es cultura Buscar bien sin testigos Aunque ande vaya a razón Más allá del capricho Pobrero Dejes mal a tu modo La pobreza de tu ruido Por leyenda en bolsillo La ilusión Nací culpable de aceite Nací culpable de tu no Nací culpable de aceite Nací culpable de tu no Mucho más te he perdido Que me miento el amor Cuando venza el olvido Cuando venza el olvido Sin temor Nací culpable de aceite Nací culpable de tu no Nací culpable de aceite Nací culpable de tu no Nací culpable de aceite Nací culpable de pita Nací culpable de aceite Nasi culpare lo sé y qué Se trata de dormir bajo los puentes Salir por techo Ese programa no emociona Uno de los temas más importantes de este país y ni siquiera emociona Bestias debemos unirnos ya Y prepararnos para luchar Ya está a punto de llegar El día de nuestra libertad Ya está a punto de llegar El día de nuestra libertad A más cultura, a más audiencia No todo puede ser baracha Todo el mundo tiene que alabar tus bellos ojos Y ensarzarro al estilo de cinto y de matamoros Todos se extasían cuando sienten tu fragancia Y hasta la primera dama se inclina ante tu elegancia Pero yo me quedo un detalle tan pequeño Porque tengo la impresión que ganaré Por eso yo prefiero El espejo de tu alma Yo me quedo con tus ojos Porque sé que ganaré la emulación Tomás, ganaré la emulación Alicia, ganaré la emulación Para emular es preciso Tener los ojos abiertos Para emular es preciso Tener los ojos abiertos Pa' que no puedan pasar de ningún vivo por un muerto Ganaré la emulación Ganaré la emulación María, ganaré la emulación Julina, ganaré la emulación Ay, mi chica Ganaré la emulación Para emular es la ley Señalarte un solo trazo Para emular es la ley Señalarte un solo trazo Donde está China, Taipei Y donde Burkina pasó Ganaré la emulación María, ganaré la emulación María Luisa, ganaré la emulación Enriqueta, ganaré la emulación Yo te quiero mirarle, ganaré la emulación Vení en el marido Que me muero, mi chino Te quiero, te quiero, te quiero Ay, tu ruido, me está guito Ándale, borrón Ganaré la emulación Ganaré la emulación Dino Salí puteño No, no es así ¿Salí? Salí puteño No, sí, bueno Tanto Voy a salir puteño La alegría del mundo tus ojos son En un largo desierto mi salvación Un perro de cielo donde volar Las distancias no existen, siempre quedan La alegría del mundo, la alegría del mundo La alegría del mundo tus ojos son Aunque sea difícil vivir en paz Dividido en mi cabeza en serio estar Arriesgando el sentido de la moral Yo prefiero quemarme queriendo dar La alegría del mundo, la alegría del mundo La alegría del mundo tus ojos son La alegría del mundo tus ojos son Una voz en el viento que grita el amor Que grita el amor Viva el mar, viva el amor La alegría del mundo La alegría del mundo La alegría del mundo Me has dado, me has dado La alegría del mundo La alegría del mundo La alegría del mundo Sopla, pero ¿quién se mete a buscarlo allí? Nosotros lo único que queremos saber es Quién inventó el programita ese de radio Salir por techo Se rodeaban de lujos Mientras nosotros vivíamos sumidos en la miseria Todo se acabará en dos semanas Ocurre cuando a un hombre débil le permiten dirigir Tendremos que hacer algo Yo sí haré algo Necesitamos información de lo que está ocurriendo allí Esto es... Salir por techo Salir por techo ¿Salir por qué? ¿Salir por qué? ¿Salir por dónde? Por techo Lluvia fresca Cielo y mar En un lento caminar Ahora todo parece tirar En un círculo estrecho y flotar Las ideas ajenas, serenas y plenas de escenas Que no he de olvidar Pensamiento El andar Un poema Activar Con la mente despierta a soñar Con mi cuerpo sediento buscar La respuesta supuesta o opuesta Ya expuesta y compuesta Que exija que amar Es algo mayor que el estar O es algo Hasta yo quedar Mi vida, mi momento Y todo esto Yo pienso en un pleno Caminar Música Con el andar Con el andar Con la mente despierta a soñar Con mi cuerpo sediento buscar La respuesta supuesta o opuesta La respuesta supuesta o opuesta Ya expuesta y compuesta Que exija que amar Es algo mayor que el estar No es algo Con el andar Con el andar Aquí nació Aquí soñó No, 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 no Estela, por favor Recita algo más vivo Más alegre Más emotivo Extraño tus ojos No podemos alimentar esos sentimientos No soporto ni tu llanto Ni tu melancolía Salir Por Lecho Da un paso hacia atrás ¿Tú no podrías dar un cursito sobre cultura precisamente? Así, un poco más Bueno, estamos muy contentos Porque a Andrés le llegó la beca para Alemania Y yo os pregunto ¿Quién es el responsable de nuestro sufrimiento? Hoy, Gunther Mittag Ministro de Economía del Comité Central del Partido Ha visitado las oficinas de Coca-Cola en Berlín El motivo de su visita son las negociaciones Para llegar a un acuerdo entre la empresa Coca-Cola Y la cooperativa de refrescos en Leipzig El radio es Correo Periódico Televisión Y hasta teléfono Y la canción que me sobrevino Deberéis aprenderla Porque es una canción de justicia Y libertad Entraste como un ladrón En la mente de los presidentes Haciéndote el cabrón Te metiste en la vista de los publicistas Hiciste la lista de los poderosos Pa' partir del alma en trozo Con racismo, sensismo, especismo Lo mismo que hiciste el tipo Amaste tu equipo Te metiste en el corazón de people Metiste furia Metiste animalismo Hello, hello Aquí no me come nada Hello, hello Hello, hello Hello, hello Aquí no me come nada Hello, hello Con tu cabrona te paseas libremente Ensuciando el corazón de tanta gente Aprovechas la flojera de esta era Pa' pirarte con cualquiera Y cualquiera desea más de la cuenta Que fácil te hacen el trabajo Te voy a tirar un diente de ajo por el ojo Loco, no me forme foco Y desaparece de este espacio Si quieres bendiciones, aquí está mi mano Hello, 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 hello Aquí no me forme na' Hello, 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 hello Aquí no me forme na' Hello, 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 hello ¿Quién eres tú pa' apagar la luz Cuando se rumine el corazón, bye bye you No puedes hacer na' Cuando chocas con la verdad Con la humildad, con la bondad Con el poder de la amistad Viniste con tu dolor A formar separación Quisiste manchar mi amor Y olvidar a mi perdón No, 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 no Hello, 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 hello Hello, 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 hello Sin manera de que entre yo. Hello, hello. Aquí no me fomen nada. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Aquí no me fomen nada. Hello, hello. No, no, aquí no me fomen nada. Hello, hello. No, no, no. Aquí no me fomen nada. Hello, hello. Tiempo para el dragón. Para los escolares, amistad de precio. Hiesba para el dragón. Hiesba que mata a dragón. Si volvieran los dragones. Ojalá y volvieran. El fuego no puede matar a un dragón. Si volvieran los dragones. Juevos de dragón de Nani. ¿Ama a sus hijos? No más que yo a los míos. La hiesba y el dragón están en salir por ti. Salir por ti. Ojalá y volvieran. Esta es para los plantados. Los presos de conciencia, que han tenido la decencia De no haberse doblegado, esta es pa' los plantados Que son la diferencia, los que sufren penitencia Por un pueblo encarcelado, tuve Pa' cuando te pregunten por la historia Quisiera refrescarte la memoria Estos hombres no se ponen pantalones Porque tienen muy grandes los cojones Se dice fácil 20 años en el tanque Pregúntale, dile de pino al farsante Pasó unas vacaciones y lo absolvieron Para meter en cana a un pueblo entero Esta es pa' los plantados Los presos de conciencia, esta es pa' los plantados Los que tienen decencia, esta es pa' los plantados Que son la diferencia, esta es pa' los plantados La libertad no se negocia ni se compra Cuesta la sangre de los que se reviran Y si te dejan vivo y no te asesinan Seguro vas pa'l fuego 30 en la sombra Yo me pregunto como el mundo no sabe Que en mi país hay muchos come candela Los encerraron y botaron la llave Y llevan presos más que Nelson Mandela Esta es pa' los plantados Los presos de conciencia, esta es pa' los plantados Los que tienen decencia, esta es pa' los plantados Que son la diferencia, esta es pa' los plantados Que es lo que pasa, donde están los valientes Saca la cara por tu propia gente Pasa algo por amor a tu tierra Que ya no es tuya, la perdiste en la guerra No seas solamente un tomo y un folio Ojo por ojo, diente por diente No creas en la venganza ni el odio Pero tampoco seas indiferente Esta es pa' los plantados Los presos de conciencia, esta es pa' los plantados Los que tienen decencia, esta es pa' los plantados Que son la diferencia, esta es pa' los plantados La realidad es que por joder a los gringos Muchos países son amigos del diablo Prácticamente les dan lo mismo Que paguen otros su rencor y resabio Esta es pa' los que tienen vergüenza Pa' los que no se tragan la hipocresía Pa' los de la galera de la inocencia Para los martires de la tiranía Esta es pa' los plantados Los presos de conciencia Que han tenido la decencia De no haberse doblegado Esta es pa' los plantados Esta es pa' los plantados Que son la diferencia Los que sufren penitencia Por un pueblo encarcelado Al hipotecho Eso sí es salir Te rompe de rompe de ciclo Te rompe de rompe de pum Te guste a ti, con sope Trajo el polvo del camino Esta canción que escuché A un anciano campesino Y que nunca olvidaré Él aprendió de su padre Que del suyo la expulgió Y es que a su vez de otro padre En el tiempo se esfumó Nadie sabe si fue así Pues no queda ni un testigo De lo que al polvo le ocurrió Del príncipe bienvenido Ha de ser interesante Para el que la historia entienda Este mundo fascinante De corave y de leyenda De lo que al polvo escuché No me pongan por testigo La historia le exportaré El príncipe bienvenido El príncipe bienvenido El príncipe bienvenido Puente viejo, canta el siglo Eras un niño una vez Canta el polvo del camino Canta que canta otra vez Puente viejo, canta el siglo Eras un niño una vez El príncipe bienvenido 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 El llamado en tu piel El llamado en tu piel Reclamando tu lugar En silencio sabré Que la ausencia ha ocupado tu espacio Que el camino giró Y otras piedras pesaran tus pasos Que tus velas están conquistando el azul Entregadas al mar Entregadas al mar Alejándose mal Alejándose mal Alejándose mal No, no, no No, no, no Más思uel Mascul Base Ch Coweta No, no, no No, no Estame laiscilla ¿Vale? Música Canejiendo tus labios Tu figura de sangre Y un misterioso flor de mis manos Tu señal me traerá Un momento de ayer Repitiéndome que Ya tú no volverás Y siento un extraño dolor Donde habitará mi calma Nadie más bajo este sol Amanecerá Nadie más Siento un extraño dolor Donde habitará mi calma Nadie más bajo este sol Amanecerá Amanecerá Nadie más Amanecerá 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 Nadie más No No, no, no Amanecerá Un programa de radio Te gusta la idea Salí por el techo Estás contento Amantecerá Música Música Dígui, dígui, canguén, y sesí, y yaciná. Adiván, cúm, cúm, cúe, cúm, y náyebúm, choyí, dinroyú, yemayá. Rúyán, nínú, choyí, pú, malátra, apítico, equén, ché, náyebúm. Rúyán, náyebúm, señor, Rúyán, náyebúm, señor, que te cuére. Rúyán, náyebúm, señor, Rúyán, náyebúm, señor, que te cuére. A no piar eso, yo sí cuyo al par Faleo, un olor, otro guayito A la esencia, David Alier, un lugar que fue Un olor, un olor, un hueto, una llama Papagüeyescuayescuza, acomodate en la cuaina Un olor, un olor, un olor, un olor, un olor y 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